Música Declarado este martes el Bolero Patrimonio Cultural de la Nación Música Celebran en Venezuela cuarta edición de la Bienal del Sur Pueblos en Resistencia Música Desarrollan creadores e instituciones culturales iniciativas para enfrentar la pandemia Música Saludos desde La Habana, es miércoles 25 de agosto de 2021 Y ya iniciamos la emisión Centro de la Semana del Noticiero Cultural de la Televisión Cubana Justo en la jornada del aniversario 102 del natalicio de Benny Moré Y del 120 aniversario del nacimiento de Luis Marchetti Dos reconocidos cultores del Bolero en nuestro país Se declaró este género como Patrimonio Cultural de la Nación Los emblemáticos jardines de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba Sirvieron de escenario a la emotiva y sencilla ceremonia que transcurrió En presencia del viceministro de Cultura Fernando León Jacomino Del presidente de la UNIAC Luis Morlote Rivas Y de un grupo de cultores y representantes de instituciones culturales Un equipo de nuestro noticiero cultural estuvo allí y tiene los detalles en el siguiente reporte Música La llamada crónica sentimental, El Bolero Nació en Santiago de Cuba en 1883 Cuando Pepe Sánchez compuso Tristezas Ilustres intérpretes cubanos han inmortalizado canciones de exponentes Como Sindogaray, Luis Marchetti, Manuel Corona, Benny Moré, César Portillo de la Luz, entre otros Que estoy enamorando de ti Es amor delirante Pues me ha dado la oportunidad de expresar esos poemas Son verdaderos poemas y le canto a Portillo, a José Antonio, a Marta Valdés El Bolero es uno de los géneros que ha estado junto a mí desde los inicios de mi carrera Es un género que amo muchísimo Yo creo que los que me conocen pues se han dado cuenta Es muy importante para todos nosotros Es que el Bolero es la vida misma El Bolero tiene el equilibrio perfecto entre los elementos españoles y africanos Que conforman nuestra cultura Las letras del Bolero son como la vida misma, espectaculares Y ha sido un vehículo para expresarme Dos gardenias para ti Que tendrán todo el calor De un beso De esos besos que te di Y que jamás se encontrarán En el calor De otro querer A través de los años el género ha recorrido el mundo en las voces de virtuosos intérpretes Esta expresión vocal fue y es muy popular en Latinoamérica y en especial México País que acompaña a Cuba en el proceso de candidatura del Bolero Como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO Nosotros comenzamos siempre por la solicitud que se haga de los portadores o una institución Que pueda patrocinar el trabajo que hacen los portadores en las comunidades de ellos Y comenzamos haciendo, revisando esa solicitud Contribuyendo también con el expediente Se realiza un expediente que lleva muchos elementos Desde una entrevista a los portadores Donde ellos están de acuerdo A que su patrimonio Pase a ser conocido Por una población mayor Ya sea nacional o internacional Y Trabajamos Con esa comunidad de portadores inmens El Bolero tiene una comunidad Que llega desde La punta de Maixí Hasta del Cabo de San Antonio Donde en cada rinconcito de este país Se cultiva el Bolero Ya sea por cantantes Intérpretes O ya sea compositores O simplemente por quien lo tararea o lo baila En la sede de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba Fue entregada la distinción del Bolero Como Patrimonio Cultural de la Nación A Orlando Vistel Presidente de la Asociación de Música Propuesta realizada por la Comisión Para salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial En aras de contribuir A la sostenibilidad Visibilidad Y viabilidad De una expresión de la identidad nacional En la velada Estuvieron presentes Funcionarios Y especialistas Del Ministerio de Cultura Del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural Y del Instituto Cubano de la Música Metodólogos Del Consejo Nacional de Casas de Cultura Y musicólogos Del Centro de Investigación y Desarrollo De la Música Cubana Portadores de la expresión Representantes de la Embajada de México En Cuba Y demás invitados Javier Villaseñor Tercer Secretario A cargo de los Asuntos Culturales De la Embajada de México En La Habana Dio lectura A una nota Del Instituto de Preservación Del Bolero En México Reafirmando Esa rivalidad Fraternal Que existe Entre ambas naciones Por el género Y los esfuerzos conjuntos Para preservarlo Sobre el bolero Y su impronta En pleno siglo XXI Estaremos hablando La próxima semana En la sección De Contrapunteo Claudia Lugo Noticiero Cultural Y continuamos hablando De música La fuerza En La Trova De Villa Clara No solo ha derivado En el proyecto Troguntivitis Que ha tenido su sede Por décadas En el Mejunje También en fase De reconstrucción Está el Centro Cultural La Luna Naranja Sede de los trovadores En la provincia Y ahora en tiempos De pandemia Se abre el diapasón Con el proyecto Remolino Que refuerza La promoción De la trova Y la cultura En general El proyecto Remolino En Santa Clara Es parte Del Centro Cultural La Luna Naranja Que está en fase De restauración En función De sede De los trovadores Remolino Entre sus objetivos Intenta dar promoción A la canción De autor iberoamericana A través De las redes sociales Tiene también El apoyo financiero De Ibermúsica Y es un proyecto Que a través De materiales Audiovisuales De alrededor De 15 a 18 minutos Intenta mostrar La obra De autores De cantautores Latinoamericanos Y entonces Nosotros tratamos De entrevistar Sobre determinadas Cuestiones A los trovadores Y mostrar parte De su obra Es un proyecto También En el cual Los materiales Realizados Intentan también Mostrar la canción De autor En su relación Con otras aristas O manifestaciones Es el arte Como la literatura La poesía El trabajo Para niños Remolino Es esencial Dentro de la visión De la luna naranja Como centro cultural Y por ello Se relaciona Con diversas Manifestaciones Artísticas Entre sus Realizaciones Están Deborah Yaili Poeta y trovadora El escritor Yamil Díaz Cuyos versos Han sido musicalizados Y el músico Y trovador Lázaro García Entre otras voces Reconocidas Con todas Las formas De defender El arte Y la cultura Que podamos Con las que podamos Dialogar Es también Un centro Cultural Entonces llamado A la diversidad Llamado A la aceptación Del otro Llamado A defender La cultura Y defender El ser humano Donde quiera Que se encuentre En tiempos De distanciamiento Físico Y de recogimiento Social Provocado Por la pandemia Remolino Es una alternativa Virtual Que hace visible La obra De autor Y de muchos Trovadores Quienes saludan El aniversario 35 De la asociación Hermanos Aís Desde Villa Clara Alfredo García E Hilda Cárdenas Conlledo Para el noticiero Cultural Iniciamos Nuestro recorrido Por lo que publican Las páginas culturales De otros medios De prensa El portal digital Cubasí Informa Que el reino De este mundo Y otros dos clásicos Del escritor cubano Alejo Carpentier Están hoy De vuelta en China Gracias a un proyecto Lanzado en la ciudad De Shanghai La editorial People's Literature Publishing House Rescató Esa famosa novela Junto a El siglo de las luces Y la guerra del tiempo Y otros relatos Para el disfrute Del público local A 36 años De su primera incursión Por estas tierras Dilla institución Se propone Darle continuidad A esta serie Con otra El año próximo Que incluirá Los títulos Los pasos perdidos Y la ciudad De las columnas Por su parte La agencia Prensa latina Da a conocer Que el documental Tarará Ópera prima Del argentino Ernesto Fontana Es una de las cintas Que conforman La sección ADN De la semana De cine documental Argentino Que echó a andar Hoy Y hasta el 31 de agosto Permitirá a los espectadores Acceder De manera gratuita A una veintena De obras Tarará 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 Narra la desgarradora Historia De dos niños Ucranianos Hoy adultos De miles De afectados Por el trágico Accidente nuclear En Chernóbil Que fueron acogidos En lo que fuera El campamento De pioneros Tarará Convertido En hospital Pediátrico Para atenderlos En Cuba El documental Es una reverencia De amor Por Cuba Por el líder Histórico Fidel Castro Y esos miles De médicos De la isla Símbolos De entrega Y humanismo Cerramos En el portal Digital Del diario Granma Con la triste Noticia Del fallecimiento Del icónico Baterista De los Rolling Stones Charlie Watts Este 24 de agosto Un comunicado Transmitido Por la agrupación A través De la red Social Twitter Expresó Es con inmensa Tristeza Que anunciamos La muerte De nuestro querido Charlie Watts Falleció Pacíficamente En un hospital De Londres Rodeado De su familia El músico Y baterista Británico Mantuvo Y patentó Un modo De tocar La batería Que rompía El cliché De la espectacularidad La grandiosidad Y el efectismo Consustanciales A muchos De los grandes Nombres del rock Su toque Era a menudo Sucinto Siempre eficaz Y refractario Al protagonismo Gratuito La prestigiosa Banda de rock Perdió A un grande De la música Y precisamente Con un fragmento De una de las presentaciones De los Rolling Stones Cerramos nuestra revista De prensa Por hoy Ahora vamos a hacer Una pausa En nuestro recorrido Informativo A la vuelta Nos acercaremos A uno de los Más importantes Encuentros De las artes visuales En el continente La Bienal del Sur Que se desarrolla Por estos días En Venezuela No abandone La sintonía Enseguida Estoy de vuelta ¡Gracias! 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 Este martes fue anunciada la convocatoria a la decimocuarta Bienal de La Habana. El evento tomará como hilo conductor la crisis ecológica del planeta. La Bienal, que iniciará en noviembre de este 2021, prestará atención también a los discursos de los países subdesarrollados ubicados al margen de los centros de poder, en tanto impulsará acciones desde la teoría y la práctica que evidencien el carácter emancipatorio de la cultura. Hasta el 30 de abril de 2022 transcurrirá el encuentro que en su primer acto propone un acercamiento a la creación artística desde la academia, tomando como eje central la sostenibilidad del planeta, la posibilidad de crear nuevas narrativas para alcanzar un futuro mejor. Y de otra importante Bienal de las Artes Visuales continuamos hablando en esta emisión. Desde su inauguración el pasado 4 de agosto y hasta el 29 de noviembre, se celebra en Venezuela la Cuarta Bienal del Sur Pueblos en Resistencia. Cuba participa en la cita con las propuestas de varios creadores y especialistas. Esta edición se realiza fundamentalmente de forma virtual y tiene como invitado de honor al pueblo de Colombia. Arte emergente, arte arraigado en las tradiciones y las demandas del pueblo, arte de resistencia. Fue la convocatoria de una Bienal en la que participan más de 200 artistas de 26 países y que está considerada el más grande e importante encuentro internacional de las artes visuales que se realiza en Venezuela. Pintura, escultura, instalaciones, intervenciones a escala urbana, videoarte, fotografía, ensamblajes, artes gráficas, medios mixtos o experimentales y performance. Amplísimo es el espectro, pero más allá de la concreción formal y de las implicaciones estéticas y conceptuales de las obras participantes, hay una columna vertebral, la capacidad de movilización social del arte y su inserción efectiva en las dinámicas de la cotidianidad. El contexto es más que importante, ha definido la estructura del encuentro. Por la pandemia, la Cuarta Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia, otorga mayor peso a las redes sociales y a los medios digitales. La pretensión es incorporar a un mayor número de participantes y propiciar el encuentro y los diálogos entre sociedades multiétnicas, pluriculturales y multilingües. El impacto de la pandemia también ha sido recreado por muchos de los artistas. Esas visiones, que muchas veces están marcadas por una vocación decididamente metafórica, se insertan en la plataforma conceptual de una Bienal concebida para amplificar las voces individuales y colectivas que a través de la obra artística se comprometan abiertamente con la justicia social, la igualdad, la equidad y la solidaridad. Varios creadores y especialistas cubanos participan en la cita, con propuestas que abordan aristas de la historia y los desafíos actuales. Recientemente, el presidente venezolano Nicolás Maduro anunció en Caracas que la Bienal del Sur tendrá un segmento presencial que tendría lugar del 4 al 14 de noviembre próximos en el contexto de la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Maduro reconocía el creciente impacto de una cita que calificó como una ventana para mostrar la verdad, la lucha de cultores en resguardo de la identidad. Algunos artistas del catálogo han hecho suyo un lema, que es una posición de principios. El arte es del pueblo. El pueblo es el arte. Yuris Nórido en el Noticiero Cultural. Revisemos ahora algunos de los mensajes que hemos recibido esta semana para participar en el debate que sostenemos en nuestra sección Contrapunteo sobre la promoción y divulgación de la historia en los medios de comunicación. Un participante habitual en nuestros debates, Gonzalo Rubio, nos escribe un largo mensaje desde Marianao del que les compartiré algunos fragmentos. Dice Gonzalo, voy a opinar teniendo en cuenta las condiciones contextuales de la Cuba de hoy amenazada y vilipendiada por el hegemonismo cultural foráneo más peligroso a que nos hemos enfrentado y tenemos que enfrentar. Ya yo no creo en la plena eficacia del aprendizaje y la utilización de la historia en los medios de comunicación si no existe la comunicación eficaz a nivel del barrio y de la localidad, de la historia en estos ámbitos y de estos ámbitos articulados con la historia de nuestro país. La mayor eficacia del aprendizaje de estos saberes radica en los sistemas de información-comunicación que se practiquen en las comunidades. La calidad de estos sistemas se puede y se tiene que alcanzar como parte de la gestión, también con calidad, de la gobernanza local. Gonzalo nos envía algunas de sus consideraciones acerca de la necesaria articulación de los medios locales con el entramado institucional en cada comunidad. Yo le adelanto que en el futuro le dedicaremos un tema de esta sección precisamente a la historia local que es vital para comprender sucesos y procesos de la historia nacional. Julio César nos escribe desde Camagüey. Él cree que ni la televisión ni las radios son espacios ideales para dictar conferencias, ni siquiera para impartir clases de historia. Esos medios, en su opinión, siempre tienen que entretener y educar entreteniendo. Él cree que los documentales, películas y series dramatizadas son la mejor manera de comunicar la historia en los medios y cree que el reto es producirlos y producirlos con calidad. Por último, les comparto la opinión de Zenaida Cruz que nos envía un mensaje que les leeré íntegramente. Dice Zenaida, La historia la hacen los hombres, por lo tanto, los hombres tienen que estar en el centro de la historia. La televisión puede contar la historia a partir de las vivencias de sus protagonistas, siempre desde un punto de vista profundamente humanista. Hasta aquí algunas de las opiniones que hemos recibido para participar en este debate que sostenemos acerca de la promoción y la divulgación de la historia en los medios de comunicación. Usted todavía puede participar si nos envía un mensaje a nuestro correo electrónico o si nos deja un mensaje en nuestra página en Facebook Mañana acudirá a este estudio la doctora en Ciencias Históricas María Caridad Pacheco, miembro de la Dirección de la Unión Nacional de Historiadores, para seguir debatiendo sobre el tema. Ahora le propongo hacer otra pausa en nuestro recorrido informativo. En el próximo segmento le hablamos del modo en que los creadores han acompañado el enfrentamiento a la COVID-19 a partir de su aporte personal. No abandone la sintonía porque enseguida estoy de regreso. No abandone la sintonía. Los creadores del Fondo Cubano de Bienes Culturales en la provincia de Santi Espíritus contribuyen al enfrentamiento de la COVID-19. En los talleres de artesanos y artistas se producen medios de protección sanitaria. Desde ese territorio nos llega el reporte de nuestra corresponsal. Más de un año de pandemia enseña a los profesionales de la salud el reto de sentir de cerca el peligro de una enfermedad. Cuidar a los pacientes ha sido el desafío de cientos de jornadas. Desde otro lugar también se trabaja para garantizar los medios de protección sanitaria. Hay un grupo de creadores importantes que se han dedicado a la producción de medios de protección. Estoy pensando en los nasobuco, en las máscaras de protección facial que se hace con las láminas de mica. Estoy pensando en las confecciones textiles con todo el vestuario sanitario que se utiliza para este tipo de actividad. Varios colectivos de creación de la filial espirituana del Fondo Cubano de Bienes Culturales se han destacado por sus donativos al sector de la salud. Han dado su paso al frente, la mayoría, sobre todo los grupos de creación. Estoy pensando en Montagne, ADT, Curbelo, el propio Adria. El enfrentamiento a la pandemia no es solo responsabilidad del Ministerio de Salud Pública. Desde todos los sectores es preciso apoyar porque a Cuba hay que ponerle corazón. Desde Santispíritus, Jenny Fleites, Noticiero Cultural. Y la sede del Fondo de Bienes Culturales en Artemisa también realiza acciones para contribuir a las medidas de protección contra la pandemia lideradas por el taller textil. Más de 30 donativos a diferentes sectores ha realizado el Grupo Tiempos de la institución. Un proyecto textil nació hace algunos años en el Consejo Popular Toledo como parte de las labores del Grupo Tiempos perteneciente al Fondo Cubano de Bienes Culturales. Si bien sus inicios fueron solo lencerías con destino a los hoteles, hoy se diversifica la gama de producciones. La ampliación del local y la fuerza de trabajo, así como la adquisición de nuevas maquinarias, constituyen ahora un impulso para paliar la pandemia. Estamos haciendo las batas sanitarias, gorros, las botas. Hemos donado a diferentes sectores. A todas las farmacias aquí del municipio fueron 12 farmacias. A las 12 farmacias se hicieron donativos de Nazabuco. Por el Ministerio de Cultura también nos habían hecho un pedido y tuvimos que hacer una grande cantidad también donativos a Nazabuco, a los hoteles. Por ejemplo, aquí alrededor de la jornada del día se sacan alrededor de 200 conjuntos. Cuando son sanitarios eso trae 200 pantalones, las camisas, Nazabuco y gorros, lo que vendría siendo el conjunto entero. Ahora mismo estamos haciendo batas sanitarias para una donación y pituzas. La importancia que yo le veo es que en este momento el país está necesitado con todo esto que está pasando en la COVID y nosotros estamos dando el paso al frente. El taller textil Elche evoca la obra del artista de la plástica Nelson Domínguez. Así se conjugan en este espacio a buen tiempo, arte y solidaridad. Desde Artemisa, Alexander Sosa y Yarima Córdoba, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y al cierre de esta emisión viajamos a la provincia de Matanzas, donde tuvo lugar la premiación del concurso literario de poesía Centenario de Dictora Alonso. Veamos los detalles en el siguiente reporte. Este año, en ocasión del Centenario de la Poetisa y Escritora Dictora Alonso, el premio que anualmente se convoca en su nombre, tuvo lugar a través de las redes sociales con participación de más de 80 obras de autores de todo el país. El estímulo lo convoca en el Centro Provincial del Libro, la UNIAC, y las editoriales Matanzas y el Fortín desde hace varias décadas. La ganadora del certamen fue la investigadora, profesora, ensayista, narradora y poeta cubana Mercedes Melo Pereira, a quien, por razones de la pandemia, se le enviará el diploma hacia La Habana, especialmente confeccionado para la ocasión por el artista de la plástica, Johan Trujillo. La gala de premiación se realizó en la editorial El Fortín, donde quedó abierta una especie de sala-museo con objetos personales, documentos y reliquias familiares de Dictora. Música, danza y canto evocaron la figura de una mujer que amó a Matanzas y trabajó como profesora de las nuevas generaciones de cubanos. La ocasión fue propicia para presentar varios libros y una plaqueta manufacturada de ediciones Fortín con un poema inédito de Dictora. En Matanzas, Ana Valdés Portillo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le ofrecimos detalles de la Declaración del Bolero como Patrimonio Cultural de la Nación. Destacamos la celebración en Venezuela de la cuarta edición de la Bienal del Sur y le contamos del apoyo solidario de los creadores y las instituciones culturales en el enfrentamiento a la pandemia COVID-19. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Nosotros regresaremos mañana para compartir más informaciones sobre el acontecer del arte y la literatura en Cuba y en el mundo. Hasta entonces nos despedimos como siempre con un saludo desde La Habana. Gracias. 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 Gracias.